En virtud de unos hechos que son de público conocimiento y se han suscitado en el transcurso de la semana próxima pasada, se llevaron distintas medidas que hemos tomado junto con la Fiscalía. La que resalto es el hecho que sufrimos el día sábado en un local, un comercio de acá de la localidad, donde una persona distrayendo a la propietaria del lugar, del comercio, oportunista también, observa que la caja registradora se encontraba abierta, en eso que distrajo a la mujer, le sustrajo una suma de dinero y se retiró del lugar. En virtud de eso, la propietaria comunica de esto al 9-11, sube también el video en el cual ella revisa y constata de que esta persona había sustraído, en base a eso lo tomamos como medio de prueba, se puso en conocimiento rápidamente con ese video a la Fiscalía. La Fiscalía, la verdad que nuevamente e inmediatamente ya pone en marcha la medida judicial junto con el juzgado, la cual es otorgada, se libró esa medida, se llevó adelante el día domingo en horas de la tarde, arrojando como resultado la detención del maculino implicado en el hecho, a el cual se lo puso a disposición de la Fiscalía y continúa detenido en el módulo de alojamiento de acá, de la jefatura. Qué importante, ¿no?, haber contado con ese registro fílmico que da cuenta del rostro del autor del robo. Exactamente, exactamente. Y también la premura con la que la señora, bueno, nos aportó estas pruebas, al ser un masculino que ya ha tenido antecedentes anteriormente, es un masculino conocido en la jurisdicción, con varios antecedentes también con delitos contra la propiedad. Bueno, se logró hacer las tareas investigativas en cuanto a su domicilio rápidamente y dar con esta persona, ¿no? ¿Qué edad tiene aproximadamente? Y ya es una persona grande, 45 años. ¿Se lo detuvo en un domicilio, en la vía pública? Sí, sí, en el domicilio, se encontraba en el domicilio, el cual fue constatado por personal policial y al momento del allanamiento, esta persona, bueno, realiza una breve resistencia ante el personal y, bueno, pero no pasa mayor, el personal logra reducirlo y ponerlo a disposición de la fiscalía, ¿no? Hubo otro robo en un comercio, en un kiosco que tomó también una repercusión enorme, hubo también algunas novedades. Sí, sí, exactamente. En base al hecho, más precisamente al comercio de calle Colón, en base también a tareas de inteligencia que se llevaron en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal, que es la que primeramente comenzó con esas diligencias, bueno, se liberaron un allanamiento, se liberó un allanamiento en procura de los autores, hasta el momento los autores no han sido aprendidos, pero, bueno, estamos orientados hacia una investigación, esto también, como dijiste vos, Lautaro, fue de público conocimiento, en base también a los registros fílmicos, se pueden llevar adelante las tareas investigativas y de igual forma se encuentran llevando adelante las tareas investigativas por nuestra parte y por parte de la Agencia de Investigación en cuanto a los hechos de robos calificados que también tuvimos en la semana pasada, ¿no? Gracias por ver el video.